Carnavales, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en el Chilango Show. Hace mucho tiempo que no subíamos nada, pero es que hoy es un día importante. Hoy toca huracán aquí en Isla Mujeres. Miren cómo se encuentra ya el mar. Está bravo ahora sí. Si han visto algunos de mis videos de TikTok o en Instagram, que aquí les voy a dejar mis redes sociales, sabrán que no estaba así el mar. Estaba súper, súper tranquilito. Pero ahorita ya se siente el viento. De hecho, ya estoy usando esta cosita para que se escuche más bien mi voz mucho mejor. Entonces, vamos a documentar todo el día de hoy y prepararnos. Así que ahorita vamos a ir, pero a desayunar. Bandita, estamos aquí en Punta Sur. Mi plan era grabar ya aquí, pero ya cerraron. De hecho, en el centro también ya cerraron. Dijeron que a las 2 de la tarde. Aquí era su amigo. Vino Leonardito a acompañarnos a este recorrido. 2.30. 2.30, sí. Entonces, a las 2 de la tarde me imagino que cerraron aquí en Punta Sur. Pero si alcanzan a ver aquí, ya hay un poquito más de viento. De hecho, ya se están yendo. Miren las gavetas por el viento. Y aunque no se ve el oleaje tan extremo, sí ya hay demasiado viento. Que es lo que no había hace dos días ni ayer. ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Pueden escucharme! ¡Hay alguien aquí con vida! Estamos ya aquí enfrente de Isla 33, que es ese que está por allá. Para que ustedes vean de más cerquita ya el mar Caribe. Y así es como se ve. Vean. No sé si con el Dead Cat se alcance a escuchar el viento. Pero la verdad es que hace mucho, mucho viento. Ya son las 3 de la tarde. Pero a lo lejos, no sé si ustedes lo alcanzan a percibir ahí al fondo. Al menos aquí, en vista normal, ya se ve como cuando va a llover. Se ve un poquito nublado. Vamos a ver las embarcaciones de la laguna. Para ver cuántas hay. Si ya se llenó. Me imagino que sí. A esta hora ya debe de estar lleno. Entonces, vamos para la laguna del Amacash. Ahí va Lindsay con Dalia. Van a salir en mi video. La neta van a me iba a arriesgar a volar el drone. Pero no subió ni 20 metros. Y me mandó la advertencia que están muy fuertes los vientos. Entonces, mejor no vamos a arriesgarlo. Ya si quieren no le den like. Ya una vez que bajamos el drone, no queda más que esperar a que dé más tarde. Para ver cómo se ve el clima. Y cómo ha cambiado el viento. Y si ya empezaron las lluvias. Son las 5 de la tarde. Y así es como se ve ya el clima. Ya está nublado. Venimos por agua. Y por hielo. Antes de que empiecen lluvias más fuertes. Ahí está la banda. Ya preparando todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Casi las 11 de la mañana Estamos enfrente de las oficinas del Chilango Show Que no se caiga la tienda Ya vamos para la casa Venimos a dar el rol ya después de que Ya salió un poco el sol, amigos Después del huracán Beryl Que donde yo vivo no pasó muchas cosas Pero aquí en el centro, miren Se cayeron varios postes Están los cables Ahí para que vean, sí Ahí está, la nueva atracción Postes caídas de Isla Mujeres Y así es como acabamos el día de hoy Este video Casi 24 horas después del huracán Beryl Que pasara cerca de Isla Mujeres Solamente dejó pequeños, pequeños estragos Muy, muy pequeños, gracias a Dios Estamos aquí otra vez en las letras Donde empezó el video Y vamos a acabar aquí el video Así como empezamos Entonces si les gustó este video Pues denle like ahí Pero pues nada Cámara banda Así como se les gustó este video